La energía eléctrica va en aumento mes a mes, mientras el subsidio por consumo se reduce gradualmente. Así se refleja en el monitoreo realizado por Centro Humboldt. En este monitoreo se pudo observar que durante el año 2019 se fue dando un aumento mensual en cada uno de los bloqueos de consumo con un promedio de 1.50%, el cual al finalizar el año representó el 19.30%. Javier Mejía, experto en temas energéticos, asegura que en los últimos datos del INE, en el mes de mayo del 2020 se dio un aumento del 0.25%, con un promedio acumulado del 1.18% entre enero y mayo del presente año. Esto se suma a la reducción gradual del subsidio, que para este año 2020 representa un promedio del 40%, a los consumidores menores de 150 kilowatt por mes. Si se compara la tarifa de mayo del 2019 con mayo del 2020, se observa un aumento interanual del 11.52%. Mejía asegura que este aumento se viene dando en un contexto de pandemia, con bajas históricas en los precios internacionales del petróleo, a nivel internacional con una recesión económica, pérdida de empleo y con la mayoría de la población que aún conserva su trabajo realizándolo desde los hogares, lo que implica un aumento en el consumo de energía. El sector empresarial ha solicitado una reducción de al menos 17%, lo cual no ha sido tomado en cuenta por parte de las autoridades nacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. tenemos de�� a cabo 503 metros 2, no forcing clubs de los médicos de la terminal jam Zing Abriado Oralba